Un abrazo fuerte para toda la gente linda que siempre está con nosotros, marcando nuestra línea 287-09-92, para que llegue una de las grandes leyendas, una de las grandes figuras de la radio colombiana, mi querido Doniel Zapata. El hombre siempre anda en la red, un abrazo fuerte para él, siempre amplificando nuestro sonido, mi querido Otto. En Colombia, cuatro de la torre de un minuto, señoras y señores, es el sonido de Radio Red 970, señal que se origina directamente desde el piso ocho, la torre sonora, la manzana de las comunicaciones RCN. Nuestra página de internet, señoras y señores, www.radiored.com. Momento propicio para irnos con uno de los grandes de la música Estrellas en Concierto a través de Radio Red 970. Vamos con el loco Gustavo Quintero, uno de los artistas que ha sido programado a través del 287-09-92. Ollentes en línea, oyentes que sean con nosotros, un abrazo fuerte hasta ahora para Luciano Barbosa, la gente del barrio Ramajal, muchísimas gracias, doña Gualdina Reina, Marta Lucía Sánchez, también amplificando nuestro sonido, María Eugenia, doña Ana Rosa, la gente que goza, barrio Ramajal, muchísimas gracias, Andrés Barraza, Andrea Barraza, el sector de barrio Ciudad Montes, muchísimas gracias, a nuestro abrazo también para José Panqueba, en Ayuelos, el hombre está de Happy Birthday, está de cumpleaños, cumpliendo sus primeros 56 añitos, mi querido Otto, 56 añitos, bendiciones para él, gracias por estar siempre en Radio Red 970. Señoras y señores, acompañándoles con todo nuestro sabor, con muchísimo gusto, dirección y programación César Augusto, con mucho gusto, en la animación este amigo de ustedes, Francisco Javier Correa, el hombre que sabe cómo en la goza era, rico mami, estrellas en concierto, el que es loco, el gran Gustavo Quintero, canciones, temas para seguir asaltando a Baldosa, primer tema que solicitan, Alumbra Luna, el segundo tema para este concierto de las 4 de la tarde, de Juanito, Juanito Preguntón, se parece a mi querido Otto, ese Juanito Preguntón, ¿no? Y cerramos con un tema sabrosito, un tema delicioso para mover la cadera bien rico, para que las nenas se armanguen la mini, y gocen con lo mejor de nuestra cumbia, al compás de las polleras, señoras y señores, estrellas en concierto, el loco Gustavo Quintero. ¿Qué más, Pachito? Haciéndole esta afirmación con mucho cariño a Pachito, se le haremos llegar a su Facebook. Hasta luego.